Hoy estamos a 13 grados en Hermosillo. Tenemos más noticias en esta mañana. Le comentamos detalles que tienen que ver con el estado del tiempo. La Conagua informa que podría llover en el norte y en el sur del estado a partir de este sábado con el nuevo ingreso de un frente frío. Para este viernes, el termómetro podría alcanzar o incluso rebasar los 30 grados en algunos municipios, entre ellos Hermosillo, Cajeme, Álamos, Guatabampu y Navojoa. Para el sábado, se espera el ingreso de un nuevo frente frío y con ello un cambio en las condiciones climáticas. Y esto va a ayudar, además de un sistema de baja presión, esto va a ayudar a que se presenten condiciones favorables para que pudieran haber lluvias para el día sábado, domingo y lunes, inclusive largarse hasta el martes en el estado de Sonora. Van a ser lluvias dispersas y pues algunas ligeras, otras moderadas, principalmente en el norte y en el sur del estado donde podrían presentar estas condiciones. Gilberto Lagarda Vázquez, especialista técnico de Conagua, informó que de acuerdo con el pronóstico, al momento existe una probabilidad menor al 10% de que se registren nevadas en las partes altas del estado. De lo que sí existe posibilidad, dijo, es de un descenso más marcado en la temperatura durante el fin de semana, provocado por la entrada de este frente frío. Sinti Limón, Noticias Telemax. Ahora le mencionamos que en esta temporada hay que tener cuidado con el encendido.